Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a Didi para los amigos Hoy os traigo un vídeo que creo que para muchas va a ser de mucha, mucha utilidad Además creo que este vídeo te puede ayudar tanto si eres super como si no O sea, como si te quieres venir a Estados Unidos unos meses a probar suerte, a buscar trabajo Y quieres aquí comprarte un coche o alquilar un coche, vas a necesitar este carnet Creo que es un vídeo que te va a ayudar, lo dicho, si eres uper o si no lo eres Estoy muy contenta porque por fin tengo mi driver license Bueno, como os he dicho en algún que otro vídeo, uno de los requisitos importantísimos para ser uper Es tener carnet de conducir y como también os he explicado, cuando te vienes aquí a Estados Unidos Tienes que traer un carnet de tu país, tu país de origen, ¿vale? Es un papel que certifica que efectivamente tienes nociones y tienes tu carnet real para conducir Y ese carnet dura dos meses, tiene una validez de dos meses, normalmente suele ser para turistas Pero para todos los que vengáis a California tengo que daros una mala noticia Y es que tenéis que sacaros una driver license Os voy a explicar el mecanismo de todo esto Os voy a resolver alguna que otra duda que ya me habéis preguntado antes de que se me ocurriese hacer este vídeo Vamos a empezar, dentro vídeo Lo primero que os voy a decir es que os voy a dejar en la cajita de información la página web Que es DMV, lo digo en español porque creo que en inglés es DMV No estoy segura Para meter la pata pues lo digo mejor en español Que así me vais a entender todos mejor Podéis acceder a esa página si queréis para explorar Y una de las preguntas clave que siempre me hacéis es ¿Me tengo que volver a sacar el carnet de conducir? Y la respuesta es sí Sí Hay que hacer un test teórico Y hay que hacer un test práctico Lo siento Es así No lo he inventado yo Pero es así Entonces lo primero que tenemos que hacer como en cualquier sitio es crear una cita Os recomiendo que lo hagáis cuanto antes No os esperéis a que pasen los dos meses En cuanto llegues con tu host family a tu nueva ciudad Pide la cita Porque para cambiarla siempre hay tiempo Pero luego si la pierdes pues la verdad es que hay bastante lista de espera Pide tu cita y ponte a estudiar Ponte a estudiar porque es un examen como otro cualquiera Es decir, a ti te meten en el mismo saco que la gente que se está sacando el carnet por primera vez O sea, sabéis que aquí te puedes sacar el carnet con 16 años El examen es exactamente igual O sea, no hay distinciones Entonces estudia, ¿vale? Hay un montón de material en internet que también os voy a dejar enlaces para intentar ayudaros un poquito Es lo máximo que puedo hacer porque lo demás tenéis que practicar, practicar, practicar Y hacer mucho test como hicisteis en vuestro país Siguiente importante que tengo que deciros es que podéis hacer el examen Tanto en inglés como en español Lo siento para todos los que hablen alemán, chino, ruso Solo inglés o español Es lo bueno de California Que bueno, que hay mucho hispanohablante Entonces, pues por ese lado Yo lo hice en español Pero, 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 pero También he de deciros que no es tan fácil No es tu español, ¿vale? Es latino Que sí, que tú entiendes al latino perfectamente Y el latino perfectamente te entiende a ti Pero hay muchas cosas que cambian, ¿vale? Entonces, estudiar No lo dejéis pasar y no digáis Esto está chupado, yo ya tengo el carnet Una vez pasas el teórico Que te lo dicen en el momento, ¿vale? Te ponen como, bueno, esto es en San Francisco, ¿vale? Yo hice, bueno, yo lo hice en Novato Porque en San Francisco había mucha lista de espera Entonces me puse a indagar y me fui a Novato Que es como un pueblecito que hay por aquí cerca Fuera de San Francisco Y lo que te dan es un papel, un lápiz No me equivoco, te dan un papel y un lápiz Pero también puedes hacerlo por ordenador O sea, creo que puedes elegir Y nada, te pones como en una mesita tapada Con maderas aquí Lo haces, lo das Te lo corrigen y te dicen la nota en el momento Y ese mismo día te dan una cita para el práctico Que ahí es donde vienen las risas O las lágrimas Y os voy a explicar rapidísimamente Estoy comiendo, lo siento Pero es que ha venido el asistente de Marta Y me ha dicho Didi Y yo, dime Dice, ¿quieres una galleta? Y yo, hola Dice, he ido al banco a sacar dinero Y me han dado una galleta ¿Quieres una? Y yo, por supuesto Al lío Os voy a explicar rapidísimamente Cómo fue mi examen de conducir Como otro cualquiera O sea, no hay más Y lo gracioso es que yo Suspendí la primera vez el práctico ¿Es de locos? Es de locos Me tocó un profesor Maravilloso Hablaba medio español, medio inglés Que, bueno Él decía que hablaba español Pero realmente no hablaba español Pero era muy gracioso Y fue muy, muy, muy majo Y muy, muy, muy bueno conmigo, la verdad Pero cometí un error garrafal Que fue pisar una línea blanca Continua Y además que iba súper lento Yo pensaba que cuanto más lento iba Pues eso Pues mejor puntuación me iban a dar O iban a decir Ay, qué cauta esta chica No Conducir como sabéis Estar muy, muy, muy atentos a las señales Muy, muy, muy atentos a los semáforos Los stops Porque hay stops cada diez pasos Son muy importantes Y sobre todo Tener muy en cuenta Que aquí la gente Se te lanza a la carretera La prioridad Siempre es del peatón Y otra cosa muy importante Es que los coches Pueden dar la vuelta Es decir Un giro de estos inesperados En cualquier parte A lo mejor tú vas conduciendo Ti, 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 ti El de adelante Se te para Y da una vuelta Pero una vuelta entera Como no hay rotondas Pues puedes hacerlo Donde tú quieras La gente aquí como que valora Muy poquito su vida Porque conducen Pues en plan Too fast to furious Ya os lo he dicho alguna vez Que van en plan Y yo al principio flipaba Luego ya pues te acostumbras Pero bueno El examen Muy facilito Fueron como unos 25 minutos Y además llevas tu coche Tiene que acompañarte Alguien que ya tenga carnet ¿Vale? Porque se entiende Que tú no deberías de conducir Porque no tienes la licencia Pero realmente tú tienes Tu licencia internacional De tu país Así que es un poco Es un poco un mecanismo De ver que no vas de flipado De ya tengo el carnet No necesito a nadie Así que siempre ir con alguien Yo fui con Jessica Que era la anterior asistente Ya no está Lloro Bueno ahora está la nueva Pero me trae galletas O sea que estoy encantada con ella Y poco más que deciros del examen La verdad es que es eso Que fue muy facilito Lo que pasa que la primera vez Yo fui en plan Voy a ir de tontita Y me salió el tiro por la culata Porque me suspendieron Que tengáis mucho cuidado Con los peatones Si atropelláis a alguien Vais a la cárcel Pero así directamente O sea que mucho cuidado Hay las bicicletas Mucho cuidado con las bicicletas Porque aquí la gente Es súper sana Van corriendo Van en bicicleta Hay calles muy estrechas Muy 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 estrechas En las que dices O la bicicleta O yo Entonces mejor que pase la bicicleta Y luego ya pasas tú Por lo menos a ojos Del examinador Que yo creo que Os va a tocar a alguien Muy simpático Espero Porque hay algunos Que no lo son Pero Estad tranquilos ¿Vale? Otra cosita muy importante Que casi se me olvida Porque No sé por qué Pero el examen Práctico Es en inglés ¿Vale? Normalmente es en inglés Yo tuve la suerte Que me tocó un hombre Que dominaba La palabra Derecho Porque él decía Derecho Pero para recto O sea que a veces Encima me liaba un poco Pero bueno Sabía decir Derecho Derecha Izquierda Y Vámonos Eso es lo que sabía decir Así que por ese lado Pues me ayudó Bastante Pero si tenéis Si no tenéis esa suerte Y os toca a alguien Que no habla nada de Nada de Nada de español Perdón Estad tranquilos ¿Vale? Porque vuestra actitud También cuenta mucho Si tenéis que conducir Tal cual las reglas O sea tal cual las señales No vayáis más despacio Para quedar mejor No Ni tampoco vayáis Como un kamikaze Por la carretera Y sobre todo Leeros muy muy bien Las reglas Porque son totalmente Distintas Os voy a dar un ejemplo ¿Vale? Cuando estás parado En un semáforo Aunque el semáforo Esté en rojo Tú puedes girar a la derecha Yo es que era algo Que no comprendía Decía Como pasa ahora mismo Me llevan por delante Y veía que todos los coches Me pitaban Me pitaban Me pitaban Hasta que entendí Que Que las reglas cambian Que no son iguales Y luego por ejemplo Aquí en San Francisco No hay ni una rotonda Ni una rotonda También nos hacen preguntas De dónde están Las luces tal Dónde están Las antiniebla Levántame el capó Levántame tal Cosas así ¿Vale? O sea Como un examen Normal de conducir Pero la única dificultad Que yo veo Es Que no es vuestro país ¿Vale? Que no estáis familiarizados Con las calles Y con Las velocidades Porque cambian muchísimo Y luego Pues que va a ser en inglés Pero si tenéis la suerte De que os toca a alguien Que hable un poquito de español Va a salir todo Mucho mejor No tengáis miedo ¿Vale? Preparáoslo No vayáis Ala Yo ya sé conducir Y no necesito nada No Ir un poquito cautos Y prepararos el examen Bien Que os va a salir Genial Y ya que sí que sí Me despido Estoy salivando Porque veo la galleta ahí Y estoy salivando Es muy fuerte O sea Lo mío ya no tiene nombre Espérate hombre Hárate como Bueno No tengo mucho más que deciros Esto es muy 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 sencillito Si tenéis alguna Algún tipo de duda Por favor dejármelo en los comentarios Que yo os lo resolveré Encantada Y nada Deciros que Estoy muy contenta Porque no salgo con cara De asesina en serie Mirad A ver No es mi mejor foto He de reconocerlo Pero por lo menos No parezco una psicópata Will por ejemplo Mi host kid Parece Uno de los chicos del maíz O sea Es terrorífica Su foto La miras y dices Me va a matar Me va a matar Me va a descuartizar Y va a vender mis órganos En el mercado negro O sea que Mirad Es muy chulo Y además Puedo entrar en los sitios Con esta No tengo que ir con el pasaporte Nunca saquéis el pasaporte A la calle Porque si se os pierde Os metéis en un lío Increíble Siempre tenéis que ir Con vuestro DNI El de España O Sí La tarjeta Que certifique Vuestra identidad Pero nunca con el pasaporte Por favor Que os metéis en un gran lío Si se os pierde Sobre todo Siempre que conozcáis a un chico Pedirle la driver license Para ver la foto Y si parece un psicópata En la foto Cortad con ellos No salgáis más con ellos Porque esta foto Sí, sí, sí Dice mucho de vosotros Bueno Os la hacen en el momento De hacer el examen práctico Os ponen ahí en un fondo Y sacas tu mejor Tu mejor cara Y a mí el carnet Me tardó muchísimo en llegar Por lo menos Me ha tardado como dos meses Creo que no tengo nada más Que deciros acerca de La driver license Que vayáis tranquilos No tengáis miedo A mí en cierto modo No me preocupaba Haber suspendido la primera vez La siguiente no tuve Creo que tuve tres fallos Y me dijo Muy bien Y dije Eh, claro Además me tocó El mismo examinador De la otra vez El super majo Pues ese Y yo la verdad es que No esperaba que me recibiese Con los brazos abiertos Pero yo me acordaba de él Y él de mí no Me hizo la misma broma Que me hizo la anterior vez En plan Ah, española Yo tengo un amigo español Tortilla Madrid Barcelona Lo que todos suelen decir Cuando conocen a un español Nada más que deciros Si tenéis alguna duda Por favor Comentarios Y os dejo todas mis redes sociales Y nada más que deciros Que eso Que no vayáis nerviosos Que yo suspendí la primera vez Pero dije Seguía conduciendo O sea Aunque tú no tengas La driver license oficial Tú puedes conducir Porque tienes la otra Incluso sé de gente Que va siempre con la otra O sea Que nunca se ha sacado La certificada O sea Nunca han tenido este carnet Y han ido con el otro Durante años Pero bueno Ese no es el caso ¿Vale? Aquí hay que ser Bien Legales Ya sabéis que a mí La legalidad Me gusta bastante Que os mando muchísimos Muchísimos besos Gracias siempre por estar ahí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!